Muy buenos días, señoras y señores. Sean bienvenidos al acto de presentación del cartel de las fiestas lustrales 2018 en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Permíteme que salude en primer lugar a Don Adazat Reyes Herrera, alcalde presidente del Lustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, a Don Casimiro Curbelo Curbelo, presidente del excelentísimo Cabildo Insular de la Gomera, a Don Guido Colicher, artista de gran renombre aquí residente en la isla de la Gomera y autor de la imagen del cartel de las fiestas lustrales, a Doña Sofía Abrito, presidente de la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, así como al resto de la Corporación Municipal, Insular y el resto de autoridades aquí presentes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento. Un evento que marcará el inicio de las fiestas lustrales 2018, unas fiestas que entrañan un gran valor emocional y de sentimiento, tanto para los aquí residentes como para los miles de gomeros y gomeras que por distintos motivos tienen su domicilio fuera de la isla colombina. Aprovechamos la ocasión para enviar un más que afectuoso saludo a nuestra hermana isla de Venezuela y para todos los que desde allí nos están viendo. El cartel de las fiestas recoge la obra de Don Guido Kolitscher, grabador austríaco residente en la isla de la Gomera desde hace muchísimos años, que desinteresadamente ha cedido para que represente la imagen del cartel de las fiestas lustrales 2018. A continuación procederemos a descubrir el cartel representativo de las fiestas lustrales. ¡Gracias! 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 Seguidamente tiene la palabra Don Guido Kolitscher, autor de la obra del cartel de las fiestas lustrales 2018. Bueno, primero, buenos días a todos. Primero tengo que decir que los colores no son iguales que el grabado. Espero que en el cartel van a ser más auténticas. Los colores son mucho más suaves. Lo del grabado, digo. Bueno, como ya saben, todos los años antes de las fiestas lustrales, bueno, todos los... en cada fiestas lustrales estoy haciendo un grabado especial. Pero ya cada vez es más difícil cambiar el motivo, ¿no? Entonces, ya he hecho mucho las ermitas de todos los lados, de cerca, de lejos, con mucha gente, con las ermitas solo. Y este año ya he pensado qué voy a hacer, entonces lo último que me quedó es la aromería marítima. Y yo creo que es un espacio, es una composición con el teide al fondo que me parecía un espacio muy bonito y eso lo he hecho. Espero que les guste a todos y, bueno, pues, creo que no hay nada, no hay mucho más que hablar sobre el cuadro, ¿por qué? A continuación, toma la palabra Dona Dasat. Dona Dasat Reyes Herrera, alcalde, presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. Muchas gracias, Vanessa, compañera, que hoy hace el papel también de presentadora de este acto y además con muy buenas formas. Saludar, por supuesto, a Aguido, que ha tenido la generosidad de ceder en unas lustrales más este fantástico cartel. Y saludar, por supuesto, al presidente del Cabildo, don Casimiro Curbelo, Sofía, presidenta de la cofradía, señora de Guadalupe, los compañeros alcaldes que han tenido a bien, pues, responder a la invitación de este que les habla y estar presentes hoy aquí, resto de recuperación local, también agradecerles la presencia, consejeros del Cabildo y, por supuesto, resto de autoridades presentes, está por ahí también responsable de puertos y varias autoridades y público asistente. Muchas gracias por estar acompañándonos en este pistoletazo de salida que me gusta decir de las fiestas lustrales de este año 2018 y en las que llevamos ya trabajando algún tiempo. Pero, en primer lugar, sí me gustaría agradecer a Guido Colicher, que ya Vanessa ha hecho una muy buena introducción de su currículum, una persona que visitó la Gomera por primera vez en 1972 y que desde esa fecha se enamoró de nuestra isla y está viviendo como un Gomero más y, además, aportando y enriqueciendo la cultura de nuestro municipio y de nuestra isla y haciendo, por consiguiente, una buena difusión y una buena promoción de nuestra cultura y de nuestras labores a nivel insular. Detallando el cartel, Guido ha sido, como su propia personalidad humilde, creo yo, a la hora de definirlo. Creo que es un cartel diferente, como bien ha dicho él, porque refleja una escena que nunca se había reflejado en las fiestas lustrales, que es la bajada, la procesión marítima, la romería marítima de nuestras fiestas, que es una de las características principales que la definen. Y en este caso, ese cuadro que encierra esa escena viene a colación también de la decisión del ayuntamiento, de esta corporación de decidir realizar aquí esta presentación del cartel. Porque ustedes que tienen la suerte, no yo que miro hacia el ayuntamiento, pero ustedes miran hacia la bahía de San Sebastián y va a ser justo ese punto por el que entre la Virgen de Guadalupe el día de la bajada. Por lo tanto, queríamos enlazar, de alguna manera, la acción que Guido, por su propia voluntad y con la buena voluntad de cederle al ayuntamiento de San Sebastián, había escenagrafiado esa procesión marítima y enlazarla con esta nueva zona también en la playa y con este enfoque de la entrada de la Virgen para darle ya, digamos, empezar a darle cuerpo a estas fiestas lustrales. Así que yo les pediría un fuerte aplauso para Guido y nuestro agradecimiento desde la Corporación Municipal a la obra que ha realizado. Gracias, Guido. Muchas gracias. Ya tenemos el cartel que es la línea de salida de estas fiestas lustrales, pero sí me gustaría decir algunas cuestiones más referentes a las fiestas. Llevamos trabajando en la confección de estas fiestas lustrales que saben que es un arduo trabajo para el ayuntamiento de San Sebastián en colaboración, por supuesto, con el Cabildo Insular de la Gomera, aquí el presidente hoy, y con otras administraciones, gobierno de Canarias, por supuesto, con la cofradía estamos de la mano porque somos al final dos organizadores de la misma fiesta y estamos trabajando, como digo, desde hace muchísimo tiempo. Pero hay una parte importante de estas fiestas que son el pueblo, la gente, las personas. Y desde ese momento estamos, desde junio del año pasado, de una manera formal, trabajando con las diferentes comisiones de la fiesta, las diferentes mesas. No me gusta decir tampoco la palabra comisión porque no es una comisión formalmente constituida, es una reunión de vecinos donde todos discutimos e intentamos enriquecer el programa de las fiestas y enriquecer al final la cultura que nos representa en estas fiestas lustrales. Y tengo que agradecer a ellos, por supuesto, en segundo lugar, ese interés que están poniendo en la confección del programa de las fiestas y en la confección de cómo entender las fiestas lustrales y agradecerles esa sesión que siempre digo de su tiempo personal en esas tardes, tardes, noches que estamos reunidos mejorando la confección de las fiestas. Así que muchas gracias de verdad en nombre de la corporación del Ayuntamiento de San Sebastián en su conjunto porque no todos estamos dispuestos a renunciar a nuestro tiempo personal a favor del bien común, si lo queremos decir así, y más cuando se trata de un acto cultural. Así que muchas gracias de corazón a todos los que forman parte de esa comisión. Y gracias también, por supuesto. Gracias también, por supuesto, a las instituciones, el presidente del Cabildo que está hoy aquí, gobierno de Canarias, puertos también, puertos de Tenerife está también implicado, puertos de la Gomera en ayudar al Ayuntamiento de San Sebastián para que las fiestas sean pues a la altura de lo que los vecinos y vecinas del municipio se merecen. Y me gustaría también agradecer especialmente la presencia hoy de los compañeros alcaldes y la compañera alcaldesa del municipio de Agulo porque respondieron en el día de ayer a una llamada de este que les habla por la intención y las ganas que tenemos desde el Ayuntamiento de San Sebastián de que esta fiesta empiece de una vez por todas a ser insular. Está bien que la Virgen entra por el municipio de San Sebastián pero queremos sumarnos a una visión insular porque la patrona, la Virgen de Guadalupe es una patrona de la isla de la Gomera. Y queremos en ese sentido manifestar y escenificar hoy aquí porque al final somos los representantes públicos los que estamos hoy presentes desde el punto de vista municipal y se podría entender que a partir de aquí esta iniciativa y esta colaboración se puede dar sin ningún problema lo que hay que hacer es a lo mejor renunciar un poco a esos protagonismos si me permiten decir que en política a veces se manifiestan pero tenemos que seguir pensando y no perder la perspectiva de las personas de que las fiestas son para el pueblo y que deben disfrutarla el pueblo y si es una patrona insular debe ser una fiesta que todos los habitantes de la isla de la Gomera se sientan identificados y que no se diga fuera de San Sebastián que es la fiesta de la villa que se empiece a nombrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe como la fiesta de la patrona insular así que eso es lo que les pido y les agradezco enormemente a los compañeros alcaldes que están presentes hoy aquí y alcaldesa porque creo que es el principio de un cambio en esta forma de ver las fiestas lustrales y que es importantísimo que nos impliquemos todos para hacer fiestas mucho más bonitas y mucho más representativas y singulares y les voy a poner solamente un ejemplo en la última comisión de las fiestas surgió y lo nombra también Manolo Llarena en el vídeo que está colocado en la página web de las fiestas lustrales surgió una acción, una iniciativa que se hacía antes es que todos los romeros de la isla venían caminando hacia San Sebastián y se reunían en la plaza de la iglesia y de ahí partían en romería conjuntamente hacia Punta Llana eso es una cuestión, Lola me mira y se sonríe porque estaba presente en la comisión, en la reunión eso es una cuestión que no sería muy complicada de realizar porque no requiere muchos recursos económicos que siempre estamos con las partidas presupuestarias, los cargos públicos complicándonos y eso es una cuestión que no necesitaría mucho de recursos económicos pero sí necesitaría de la participación popular y por eso, por esa cuestión que es una entre muchas de la fiesta sí me gustaría que cambiáramos un poco esa filosofía que tenemos en mente y hacernos todos más partícipes de la fiesta que los cargos públicos tenemos nuestra responsabilidad pero nosotros solos por sí mismos no podemos hacerlo todos necesitamos la colaboración del pueblo para todas estas cosas así que agradecido compañero alcalde, presidente El Cabildo por estar todos hoy aquí presentes en grupo para dar o comenzar a fabricar ese cambio de mentalidad que necesitamos y agradecer también por supuesto a la cofradía que siempre estamos colaborando conjuntamente desde el ayuntamiento el viento San Sebastián se está ya siendo presente como es habitual agradecer como decía la cofradía que estamos trabajando muy de la mano para hacer unas fiestas muy coordinadas y que todo salga lo mejor posible habrán cosas que habrán que corregir, eso por supuesto, eso siempre va a pasar pero sí es cierto que antes empezamos a trabajar y entre más reuniones hacemos por muy, porque parezca muy maduras que están las cosas siempre hay que ir pues haciendo y madurando un poquito más cada acción que se hace así que gracias Sofía por siempre esa predisposición por parte de la cofradía para seguir organizando la fiesta y poco más me queda que comentarles y avanzarles no quiero tampoco revelar muchas cuestiones del programa de fiestas porque yo creo que le quitaríamos el protagonismo que se merece hoy el cartel del anunciador pero sí decirle las fechas principales de las fiestas que son el jueves 13 de septiembre iniciaremos el pregón y el encendido de luces de estas fiestas lustrales el lunes 17 de septiembre presentación de la candidata Romera Mayor el sábado 29 de septiembre Gala de Romera Mayor el sábado 6 de octubre la romería tradicional también el lunes 8 de octubre que es el día grande de la bajada de la Virgen ese es el día de la bajada el martes 9 de octubre la misa y la procesión y después tenemos un acto enriquecido que empezamos prácticamente desde el verano y haciendo un poco de manera, por decirlo así, discreta durante el verano porque vienen después las fiestas colombinas correspondientes al Cabildo Insular donde es un día importante también para la Gomera y no queremos que las lustrales tampoco engullan mucho o camuflen mucho o desvirtúen demasiado las fiestas colombinas y así lo hemos hablado varias veces tanto Cabildo como Ayuntamiento de San Sebastián así que por esa razón la lectura del pregón empieza el jueves 13 de septiembre justo después del término de las fiestas colombinas así que espero que estemos a la altura de lo que ustedes se merecen como fiestas lustrales las estamos diseñando siempre pensando en las personas, en el pueblo y lo que queda aquí es trabajar, disfrutar no nos podemos olvidar de disfrutar el presidente se sonríe y desear de verdad que sean unas fiestas que les convenzan a todos y que disfrutemos todos al fin y al cabo muchas gracias, buenos días